Llevaba tantos años escuchando sobre el Iniestazo y luego la otra cara, que fue la actuación de Obrevo, que siempre me quedé con la espina clavada de decir, bueno, ¿y alguien le ha preguntado qué fue de su vida después de aquello? Hola majos, ¿qué tal, cómo estáis? Supongo que sabéis que ayer se cumplieron 12 años del Iniestazo, del gol de don Andrés Iniesta en Stamford Bridge, con aquella camiseta amarilla, con ribetes azulgranas, una imagen que despertó al Iniesta más pasional, pero hubo otro hombre protagonista en aquel partido, sobre todo para el antibarcelonismo y para aquellas personas que prefieren quedarse con los lloros, pero quizás aquel día o en aquellos tiempos se traspasó una línea. Una línea que hoy quiero comentar con un periodista, uno de los pocos periodistas españoles que le ha entrevistado, Paco Cabezas, que ha sido de Tom Henning Obrevo, el árbitro del Iniestazo en Stamford Bridge. Espero que os guste la conversación y la disfrutéis. Pasan 20 minutos de las 10 de la mañana. Paco Cabezas, Diario El Mundo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Tú eres uno de los pocos periodistas españoles que ha entrevistado a Tom Henning Obrevo. En tu artículo de la entrevista en el diario El Mundo, pones en antecedentes a la audiencia. Dices, esta historia en realidad no va de fútbol, va de amenazas, va de acoso, de cómo las miserias humanas encuentran siempre un refugio adecuado en el deporte, con un silbato como coartada, y del riesgo de que los medios de comunicación puedan llegar a confundir la denuncia con la cacería. Tom Henning Obrevo es un reputado psicólogo con una consulta privada en el barrio de Peel Street Park, en Oslo. Asiste a empresas, pronuncia conferencias, da clases y trabaja también para el equipo olímpico noruego. Lo contacté desde Barcelona. Aparte es que me costó bastante. Muchas veces la producción periodística no es fácil. Estuve buscando, descubrí que regentaba un gabinete de psicología en Oslo y le escribí un email. Y el tío, muy majo, me respondió, me dio su número de móvil. Y bueno, le propuse hacer la entrevista sobre todo porque llevaba tantos años escuchando sobre el niestazo y luego la otra cara, que fue la actuación de Obrevo, que siempre me quedé con la espina clavada de decir, bueno, ¿y alguien le ha preguntado qué fue de su vida después de aquello? Yo estuve aquel día en Stamford Bridge y yo recuerdo sobre todo las horas posteriores que hubo una cosa y derribo contra el árbitro muy importante. Muchas veces los medios de comunicación, yo creo que a veces no sabemos medir las consecuencias de, ya no críticas, en el artículo incluso pongo cacería, porque Obrevo recuerdo que tuvo que salir prácticamente a escondidas de Londres y luego a partir de ahí recibió múltiples, múltiples, múltiples amenazas de, no amenazas de cualquier tipo, amenazas de muerte. Incluso cuando hablé con Obrevo me comentó que hasta hacía relativamente poco todavía recibió alguna amenaza. Pasados tantos años, ¿eh? Sí, 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 es que aquello fue especialmente duro. La hinchada azulgrana se quedó sobre todo con el momento de liniestazo, pero la hinchada que no era azulgrana, pues se quedó con la actuación del árbitro. Yo siempre he pensado, igual soy un poco romántico en ese sentido, que los árbitros no roban, los árbitros se pueden equivocar, pero yo nunca he creído en conjuras extrañas ni nada. Yo de hecho recuerdo que estábamos todos los periodistas aquella noche de Stamford Bridge y realmente nos reparamos en toda la lista de penaltis que se decían que había dejado de señalar hasta horas después del partido que nos lo fueron comentando. Allí en los pupitres, la grada de Stamford Bridge, son unos pupitres muy estrechos, no hay ningún tipo de monitor, ves el partido casi a ras de suelo y eran acciones, ni mucho menos, yo no las recuerdo tan clarísimas. Luego una vez vistas por la tele, pues sí que algunas podían ser debatibles, pero en el momento en directo, recordemos que era un tiempo sin bar, pues a lo mejor no eran decisiones fáciles, pero de Obrevo pues entonces se dijo absolutamente de todo. Luego es curioso que el árbitro, después de aquel partido, solo pitó cinco veces más en competición europea, es decir, que incluso se le dejó prácticamente de lado, se le escondió y prácticamente le forzaron a una medio retirada, que acabó siendo retirada en Noruega. Luego también es ciertamente curioso que se dedicara su vida profesional a la psicología, porque él mismo había visto cuáles podían ser los efectos del acoso. Muchas veces no reparamos en que a la gente se le va la mano con las críticas y puede ser muy pernicioso, al final son personas, son personas que sufren, son personas que viven en un momento, en un pico de estrés muy importante y que puede tener consecuencias y precisamente ahora Obrevo se dedica además a dar charlas a grandes empresarios o a personas que han tenido ciertos momentos de acoso y recomendarles cuál puede ser una salida psicológica a eso. Pero tú le viste muy tocado, le viste... No, 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 ciertamente yo creo que el paso de los años yo creo que ayuda mucho a relativizar las cosas y yo creo que él ese momento al final lo acabó relativizando. Sí que es verdad que yo creo que él era consciente de que su carrera arbitral murió aquel día, porque prácticamente murió, ya no tuvo oportunidad de ser un gran árbitro europeo, ni mucho menos, pero al final él yo creo que entendió que era uno de los peajes que tuvo que pasar por el hecho de vivir en esta industria futbolística que a veces es tan retorcida y que incluso puede ser peligrosa. Pero yo no lo vi ya después de tantos años tocado, ni mucho menos. Él incluso yo creo que le sirvió como lección de vida para aprender a superar este tipo de momentos que pueden ser tan angustiantes. Porque Obrevo contigo dice una frase demoledora, ¿no? Para que nos hagamos replantear también lo que hacemos quizás, ¿no? Dice Obrevo, los medios pueden crear la realidad que ellos quieren. Bueno, es un poco así. Sí que es verdad que los medios de comunicación en aquella época, no es como ahora, que yo creo que las redes sociales han tomado un poco esa posición de crear realidades paralelas, pero en aquella época todavía, hace 12 años, los medios de comunicación tenían muchísima fuerza a la hora de crear este tipo de realidades. Y cuando al lector, al oyente, al televidente se le machaca una y otra vez con moviolas, con hipotéticos penáltics, y se les va diciendo que robo, 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 pues al final vas creando ese tipo de realidades. Sean ciertas o no, ese es el problema. Y yo creo que aquí el periodismo debe tener una responsabilidad muy marcada para ponerlo todo en contexto y saber diferenciar sobre todo lo que es un error, que es algo intrínseco al deporte, a una acción deliberada. Y bueno, insisto, yo estaba aquel día en el campo, muchos otros compañeros de Barcelona también estábamos en el campo, y nunca nos dio la sensación de que aquel árbitro actuara deliberadamente. De hecho expulsó a Vidal. Bueno, es una de las acciones que no se recuerda demasiado. Además es que lo teníamos justo enfrente, donde estábamos sentados. Recuerdo que era, si no me falla la memoria, era Nelka, que iba corriendo y se tropezó solo. Me acuerdo que se trastrabilló un tobillo con otro y cayó. Y a Vidal estaba junto a él y lo expulsaron. Es que eso también se ha hablado poco. Y yo, bueno, pues lo incluiría dentro de los errores. Si a Obrevo se le han achacado unos errores que perjudicaron al Chelsea, pues ese error también fue muy importante para el Barça. No sé si era el minuto 66 todavía. Es que faltaba prácticamente media hora para que acabara el partido. El Barça iba perdiendo y estaba prácticamente eliminado. Además, es que recuerdo que todos teníamos las crónicas, las teníamos hechas. Tuvimos que borrarlas completamente cuando marcó Iniesta, porque aquel partido el Barça había hecho un encuentro terrible, jugó muy mal. No había chutado a puerta hasta el gol de Iniesta. Era prácticamente imposible que el Barça pudiera levantar aquello. Y lo levantó. Pero es que es precisamente, Víctor, es eso. Es la jugada de Vidal. En aquel momento tampoco se valoró demasiado en su justa medida. A mí, sobre todo, de aquel partido también me hace mucha gracia que no se valorara en su justa medida tan bien como actuaron los entrenadores. No se habló de fútbol. Bueno, poca gente ha visto como en el gol de Iniesta Balak, por ejemplo, se agacha. Y además, es que recuerdo que Balak fue uno de los que más se quejó de la actuación arbitral. Pero él mismo no tuvo tampoco un... Bueno, no se responsabilizó de su actuación en el partido. O del propio Hiddink. Hiddink era el entrenador del Chelsea. Mucha gente tiene una memoria selectiva y piensa que el entrenador era Mourinho, pero no, el entrenador era Gus Hiddink. Y recuerdo cuando acabó el partido que él dijo directamente que Obrego les había robado el partido. Pero entonces yo le preguntaría a Hiddink, ¿Usted, cuando el Barça se queda en inferioridad, ¿por qué quitó a Drogba del partido y metió a un defensa, metió a Belletti? Bueno, son ese tipo de dudas futbolísticas que se quedaron en un... Ni siquiera diría segundo plano, tercer, cuarto, quinto plano. Y todo el discurso se centró, por un lado, en el gol de Iniesta, porque era para el barcelonismo uno de los momentos más importantes de su historia, pero para el mundo que no era barcelonista, se quedó en el robo, entre comillas, de un árbitro. Además, la frase sobre los medios de comunicación a mí me parece bastante interesante lo que dice Obrego en esa entrevista que tú le has realizado, porque el mejor ejemplo es la ida. O sea, yo no quiero hablar de robos en la vuelta, robos en la ida, pero los medios de comunicación en España, programas en particular, se hicieron mucho eco de los errores que posiblemente tuvo Obrego en esa vuelta, pero nadie habló de un penalti a Henry en la ida, de que precisamente Balak tuvo que ser expulsado en la ida, en el Camp Nou. O sea, que los medios de comunicación, la importancia que se le dio, el bombo que se le dio a ir contra Obrego, y las posteriores amenazas de muerte, todo lo que tuvo que sufrir al final Obrego, tras ese partido que tuvo que salir a escondidas de Stamford Bridge, también lo ha creado este ambiente que hablábamos, ¿no? ¿Por qué el árbitro de la ida no? ¿Y el de la vuelta sí? Yo preguntaría a la gente que nos está viendo, sin hacer uso de Google ni nada, les preguntaría quién era el árbitro de la ida. Estoy convencido que mucha gente no lo recuerda, no tenía ni idea. Era Wolfgang Stark. Recuerdo además que Stark fue un árbitro que, creo que un año antes, había expulsado a Pepe del Real Madrid. Pero bueno, más allá de todo eso, que considero que no es relevante, es que no deberíamos recordar a los árbitros, ni a Stark, ni a Obrego, sino deberíamos recordar los partidos en sí, en su componente global. La prensa de Barcelona sí que se hizo mucho eco de aquel partido de ida y de los errores que estabas hablando ahora, Víctor. Pero ni mucho menos... Pero claro, el altabundo es el mismo. Claro, después de 10, 12 años, nadie recuerda a Stark. Nadie sabe quién es Stark. En cambio, siempre que recordamos el gol de Iniesta, hay un sector que insiste en recordar el arbitraje de Obrego. Y además... De hecho, perdona, perdona. De hecho, me acuerdo que un programa de televisión nocturno, de cuyo nombre no quiero acordarme, años después se volvió a enfrentar el Chelsea contra el Barça y fue a hacer una encuesta al barrio de Chelsea preguntando si todavía recuerdan el lamentable arbitraje de Obrego. Por eso hablábamos del tema de acoso y tal. Bueno, pero es que no nos damos cuenta de que son personas. Claro. Y yo creo que en el caso de Obrego se traspasaron muchas fronteras que no deberíamos traspasar nunca. Porque en el momento en que tú das pie a que muchos exaltados se les puede ir la mano y puedan amenazar de muerte a una persona, es que ya no estamos hablando ni de fútbol, ni de deporte, ni nada que se le parezca. Es directamente acoso psicológico y con la amenaza de que pueda ser acoso físico o incluso ir más allá. Y además, tenemos que tener en cuenta que esas personas viven con esa carga durante toda su vida. A Obrego se le va a conocer toda su vida y él lo sabe como el árbitro de aquel partido que se equivocó tantas veces. Yo recuerdo cuando hablé con él, él asumía que se había equivocado. Él lo asumía. Bueno, pues tuve errores. Pero es que nadie ha preguntado por los errores de Heading, nadie ha preguntado por los errores que pudieron tener los futbolistas. No, la gente solo recuerda mis errores y no calificándolos como errores, sino calificándolos como acciones deliberadas en contra de un determinado equipo. Y eso es muy grave, porque esto ya no... Incluso además, yo creo que son cosas que por desgracia acostumbran a pasar mucho en el fútbol. Que focalizamos mucho en todo lo peor que tenemos nosotros en los árbitros. Mira, yo no sé si el VAR va a solucionar ahora que estamos tan acostumbrados a criticar al VAR y demás. No sé si ha venido a salvar el fútbol. Yo creo que no ha venido a salvar el fútbol. Pero sí que es verdad que lo que es la responsabilidad al árbitro pues ya es un poco más compartida. Porque ya nos podemos quejar un poco de esta línea está para aquí, está para allá. En las manos que fueron muy criticadas en su día en Stamford Bridge. Pues no sé, siempre puedes tener esa duda de voluntaria y involuntaria. No sé, tienes una herramienta tecnológica ahí que te puede echar un cable en un momento determinado. Pero es que hace 12 años eso no existía. Y tenías que fiarte de lo que viera el árbitro ayudado por los linieres y ver qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y no era sencillo. Bueno, pues se equivocó y ya está. Y ahí debería haber acabado la historia y recordando sobre todo el gol de Iniesta. No todo lo que vino después. Sí, sí. Y además que es lo que decimos que las cosas hay que contarlas. Cuando hay errores se tienen que comentar, se tienen que contar. Pero digamos no hay que traspasar una línea. Pero en los días posteriores, es que yo recuerdo incluso que había aficionados el Chelsea que fueron a buscar la casa de Obrego a Oslo. A ver, él después con los años, sí, pues dice que no tiene miedo. Pero supongo que respeto por lo menos tendría a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Porque también, aunque fuera por su familia, no debía ser una situación ni mucho menos sencilla. Paco Cabezas, sección Barça en el diario El Mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor. Un placer. Que vaya bien. ¡Gracias!